Pues sin duda alguna pinta de cuerpo entero a este López Obrador que conocemos desde hace muchos años. Este López Obrador del 2006, López Obrador del 2012, AMLO 2018, será AMLO 2000 siempre. Este eterno candidato que denosta a las instituciones, que denosta a la sociedad civil y que ahora se enfrenta con los empresarios, con los que generan el empleo de los mexicanos. 1.7 millones de empleos genera este grupo de empresarios. Entonces vemos este López Obrador dictatorial, censurador, que no le gusta debatir ideas y no imponerlas. Por eso creó su propio partido, para poder tener esa verdad absoluta. Es bien delicado. Hoy, Carlos, nueve periódicos nacionales, precisamente en sus ocho columnas, ponen este encontronazo entre los empresarios y López Obrador. ¿Qué imagen le estamos dando al mundo? Necesitamos darle una imagen de estabilidad, de certidumbre, no de pleitos entre un candidato y el grupo empresarial. Ahora sí que para alusiones. Miren, es que hay un enmarcado que es mañoso. No son los empresarios. Es un pequeño grupo de empresarios, de un grupo conocido como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, del que primero no sabe ni siquiera su membresía. Es decir, es un desplegado que se publica de manera anónima. Y no es simulación, es claridad. Sí existe un grupo de empresarios en este país, un pequeño grupo de empresarios, que ha amasado su fortuna y su riqueza, no a partir de la competencia, la innovación y el arriesgar en mercados, sino a partir de sus vínculos con el poder político. Y por favor, quitemos esa simulación de que es un actor neutral. Ya la Suprema Corte de Justicia en 2006 declaró en una sentencia que hubo una intervención ilegal de su parte, en su momento el Consejo Coordinador Empresarial, que Andrés Manuel hoy haga una respuesta a un desplegado público de un pequeño grupo de empresarios. Repito, no son los empresarios. De ninguna manera vamos a permitir ese mercado. A ver, es un pequeño grupo de empresarios que generan empleos, pero yo te preguntaría. Que son válidos. Nada más quiero contar un dato. Que tienen derecho a hacerlo en el país. Como los millones que hay en este país, que están basados en su riqueza, en la innovación, en la competencia y en arriesgar el capital, estaríamos viendo con un proxy económico que estamos subiendo el número de patentes por cada mil habitantes. Es un dato disponible. Lo que vemos es que la distribución de rentas del capital, es decir, el dinero de lo que gana la gente que mete dinero a las empresas, y el número de patentes por cada mil habitantes de los últimos 40 años, tienen tasas completamente distintas. Fernanda Caso, del lado de Margarita Zavala. Bueno, yo primero quisiera aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento a Paul. Porque venir a una mesa en Televisión Nacional a defender al PRI requiere mucho valor. Así que, bueno, no quisiera desaprovechar esta oportunidad. Y en segundo lugar, referirme a López Obrador. Creo que estamos volviendo a ver a ese López Obrador del pasado, que pretendía haber escondido, que pretendía haber engañado a la ciudadanía diciendo que ya se había moderado, que ya era un personaje mucho más ecuánime, que tenía ganas de construir con la sociedad civil. Y estamos viendo que no, que es el mismo personaje insolente, es el mismo personaje incongruente y es el mismo personaje polarizante. Que no se entiende si no es en el contraste, si no es en el conflicto, si no es construyéndose enemigos sobre los cuales dividir al electorado, pero dividirlos no únicamente en términos de propuesta política, sino en términos de descalificaciones personales. Ya salió a decir que quien no lo apoye es corrupto, ya salió a decir que los empresarios están contra él. Es decir, estamos volviendo a ver ese escenario de 2006 en el que la sociedad acabó tan lastimada que fueron necesarios 12 años para de nuevo volver a hablarnos, volver a entablar comunicación en las cámaras. Me parece que es sumamente riesgoso llegar al punto de polarización social que López Obrador está generando desde su campaña. El sistema López Obrador. Lo sabe tu dirigente, lo sabe su coordinador, lo sabe el financiero, lo sabe Bloomberg, lo saben los mercados chinos, lo sabe Dios, lo sabe el mundo. ¿Es una canción esa? No, es realmente un planteamiento que hago simplemente para entender las cosas como son. Lo que yo trato de invitar es, por favor, a reentender la política, no a base de las descalificaciones o de la polarización. Que permíteme, Fer, fue el equipo político que hoy representas en el INE que precisamente llevó a la descalificación y a la polarización en 2006 a partir de una campaña de miedo y de contraste, no basado en las propuestas, sino de una descalificación que inventó, que ya se dijo que era eso, un invento mercadológico, lo del peligro para México. Andrés Manuel está planteando propuestas de una reconciliación y lo vimos ayer en tercer grado. Nadie podría acusarlo de algo distinto. Fernanda, ¿qué dices, Andrés? Es que hablar de reconciliación mientras está haciendo esos ataques a sus adversarios, que dice que quien no vota por él es corrupto, mientras levanta a todas las personas que tiene siguiéndolo en redes sociales para que se conviertan en agresores digitales, me parece un comportamiento esquizofrénico. ¿Pero cuándo dijo que se vota por él es corrupto? Porque hablar de amor y de paz, lo dijo Antier, son cómplices de la corrupción, son cómplices de la corrupción. Que no vota por mí, está convirtiendo cómplices de la corrupción. Dijo que éramos idiotas y votábamos por otro partido que no fuera el de Andrés Manuel, de veras. Y eso que Tatiana es la que matiza un poco las posturas de López Obrador. Pero qué bueno que habla Antonio del programa tan importante ayer de tercer grado, que insisto, fue un somnífero este cuate que no contesta con claridad, que le hacen preguntas muy puntuales, periodistas de muy buen nivel, entre ellos por supuesto Carlos, pero que le da vueltas a las cosas y se come el tiempo y nos deja a todos dormidos. Pero le preguntaron algo, por ejemplo, de qué opinaba sobre Chávez. Creo que ha sido un tema que ha estado en la agenda desde hace muchos años, de esta similitud que tiene en estos tintes dictatoriales, de populismo autoritario, de esas verdades absolutas, de estos seguidores como Paco Ignacio Taibo que quiere expropiar empresas. Entonces, creo que la pregunta era muy válida y lo que contestó fue, bueno, la autodeterminación de los pueblos. Yo no quiero opinar sobre otro... Muy bien. A ver, entonces, ¿tás de acuerdo que no opine sobre otros dirigentes? Es un principio rector de la política exterior. Entonces, dime por qué sí compara a Napoleón Gómez Urrutia, este prófugo de la justicia, con Mandela. Por cierto, Mandela y Chávez, los dos fallecieron el mismo año. También son extranjeros. ¿Por qué de él sí opina y de Chávez no? Escucho, Juan Pablo. Qué bueno que estamos platicando sobre el programa de ayer, que sí fue muy interesante, porque nos dimos cuenta del Andrés Manuel, que insisto, no se prepara. No sé si ustedes lo vieron, pero por favor... Bueno, se prepara con el álbum de Panini, ¿no? Estaba ante la pantalla y no respondía absolutamente nada. O sea, lo que estamos viendo es que el señor, precisamente, sigue coleccionando estampas del Panini. Y para eso, y para eso, te lo pido con mucho respeto, porque yo le traigo aquí a Andrés Manuel, su última estampa del Panini, la que le falta para completar ese álbum del Mundial. Oye, y para lo megarómano que es Andrés Manuel, seguro. Este es el Andrés Manuel que conocemos, y creo que te tienes que empezar a preocupar. Yo además sé que me duele mucho esta imagen con el álbum azul de tu equipo. No te preocupes, trae la playera del Cruz Azul, trae la playera del Cruz Azul. Y para que no confundas también las coaliciones con los partidos. No, no, es que miren, yo sé que los partidos políticos del régimen se han desconectado de la base. Del régimen. Se han, claro. Y ustedes no reciben recursos públicos. No, de ninguna manera, porque déjame te digo una cosa. Ah, no han recibido 3 mil millones de pesos de recursos públicos de los que nos están viendo. Si no me dejas hablar, no puedo dar la idea. Y sobre eso hay que... Y de ahí ganan, por cierto, los hermanos y los hijos de Andrés Manuel. Yo sé que hay muchos cambios en el PRI. Sé que estás muy nervioso, sé que hay una distinta de diligencia. No, hombre, estamos muy contentos. Dame, Chalice, aquí el proyecto político está sólido, está claro. Y contestan las preguntas. No, de ninguna manera. Ya se están poniendo agresivos. Veinte puntos de ventaja. Ya empieza la agresividad. Veinte puntos de ventaja. Es más, a ver, vamos a hacer una palabra. Para la gente que está en este momento viendo el programa. Quiero pedir... Pongan un comentario crítico en redes sociales en este momento en contra de López Obrador. Y crítico, ¿eh? Nada más hagamos el experimento. ¿Por qué? Porque la violencia en las redes sociales la estamos viviendo. Y eso es algo que no le conviene al país. Porque no está pensando en el 2 de julio. Y eso es lo preocupante del proyecto que tiene el partido Morena. Adelante. Gracias, Carlos. Morena es esta gran coalición. Y cuando se nos acusa de que somos antisistema, realmente lo que hay que decir es que el sistema es contra la gente. Nosotros no estamos contra el sistema. El sistema está contra la gente. La gente que no solamente está viviendo la violencia en redes sociales, la está viviendo en las calles. Y no solamente con rifles y balas, sino también la imposibilidad que muchos tienen para poder desarrollar un proyecto de vida y libertad. No comen bien, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a vivienda, no tienen un trabajo digno, remunerado, con salarios justos, con prestaciones. Ese es el país en el que estamos. Ese es el país en el que ustedes, cuando sus partidos políticos estuvieron en el gobierno, nos dejaron a quienes estamos tratando de hacer la política de manera distinta. Cuando hablamos de que Morena es un movimiento, yo sé que eso los desconcierta. No, es un partido político. Perdón, Carlos, Fernando, que si pongan movimiento, no les quita a los partidos políticos. Justo de esto de lo que la gente está cansada, de esta forma de hacer política desde los partidos, únicamente con ataques. Margarita Zavala plantea una propuesta seria, sólida, sobre la mesa, dividida en dos partes. Por un lado, el valor que se requiere para realmente hacer el gobierno, no como el gobierno del PRI que ha decidido abandonar sus funciones primordiales, que son defender a los ciudadanos, pero con valores también. No se trata de decir cualquier cosa con tal de ganar electores, con tal de levantar a las bases y prender los ánimos, como hace López Obrador. O sea, inspirar. Bueno, es que el hecho de que el PRI y el PAN tengan campaña sin alma, pues también ha generado hoy una... Eso es cierto. Pues una condición muy favorable para López Obrador, que sin duda Margarita Zavala habría podido competir de manera absolutamente distinta y que hoy está poniendo sobre la mesa. Quedan todavía más de 50 días de campaña, Margarita Zavala está dirigiéndose a los ciudadanos. Es la única que está hablando de ellos, que no está hablando entre el mismo círculo cupular de toma de decisiones. Ella sí se está dirigiendo a las amas de casa, se está dirigiendo a los trabajadores, está proponiendo reducciones del ISR para los trabajadores que menos ganan. Eso sí es apostarle a los empresarios, pero también apostarle a los trabajadores, a la gente que menos gana, que menos tiene en este país, pero sin abandonar las labores del Estado, sin decir, bueno, vamos a regalar dinero y vamos a darnos abrazos para solucionar el problema de la seguridad. Así no se soluciona. El problema es mucho más complejo que eso. Y me parece que no es ingenuidad de López Obrador, es populismo, con todas sus letras. Es querer mentirle a la gente para venderle soluciones baratas, soluciones fáciles, que están totalmente alejadas de la realidad. Qué bueno que menciona Fer lo del alma, porque eso es algo muy panista. O sea, nosotros tenemos que recordar que Ricardo es profundamente orgulloso de ser panista. Y eso es algo que lo refleja en la campaña. ¿Por qué? Porque nosotros somos el partido de 1939, el de nuestros fundadores, el que nos dijeron que vamos a construir una patria ordenada y generosa. Y eso lo tenemos tatuado. Somos el país, somos el partido, somos el partido, somos el partido de Efraín González Luna, somos el partido del Maquío, somos el partido de Fox, somos el partido también de Calderón. Y estamos profundamente orgullosos de eso. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que decir ante las cámaras, porque hay muchos panistas que ahorita tienen la playera bien puesta, que le están sudando, y que a todos ellos es algo que con el alma vamos a ganar el primero de julio. Salió en verificado, sin duda alguna. ¿Qué estamos encontrando hoy, Carlos? Estas dos propuestas de nación, estos dos modelos de entender al país, de la visión del país. Y déjame ponerlo en un ejemplo muy clarito para no irnos a los tecnicismos. Por un lado, los padres de familia que hoy nos están viendo, el día de mañana, el 2 de julio, le dirán a sus hijos si votaron por que sus hijos, por ejemplo, tengan frente a ellos en las aulas, un maestro que se ganó su plaza a través de la evaluación de la capacitación. Es decir, que les va a dar clases él o la mejor maestra. O del otro lado, lo que propone López Obrador, de regresarle la rectoría de la educación a la CENTE, a ese grupo corrupto del sistema educativo, que venden las plazas, que las heredan, que están en contra, que evalúen a los maestros para continuar revolucionando la educación en nuestro país. Tú hiciste un muy buen documental hace algunos años, en donde precisamente estaba en crisis el sistema educativo. El entonces secretario de Educación no sabía siquiera cuántas plazas de maestros había. Urgía una reforma educativa, urgía un nuevo modelo educativo. A eso le apuesta José Antonio Mida, a la preparación de los niños y de las niñas de México, no a regresar al pasado con esta alianza que pone López sobre la mesa con el Vester Gordillo, que tiene a sus familiares también en su partido político morena, y con la CENTE, que es de lo más corrupto, violento. Tú imagínate decirle a tus hijos, no vas a tener clases tres de cinco días a la semana porque tienen que cubrir con su cuota de marchas. No queremos eso para el país. Lo que estamos viendo es una salida del sistema político electoral de un PRI y la entrada al sistema político electoral de otro PRI. Son partidos exactamente iguales. ¿Cuál es la esencia del PRI viejo? El PRI de Peña Nieto. Es un partido en el que todos caben, no importa su ideología. ¿Qué cosa curiosa? Vemos lo mismo en Morena. Es un partido que se construyó. Perdón, pero el PRI viejo está en Morena. Se fue el PRI rancio y viejo a Morena. Es un partido que se construyó después de la revolución y ahora Andrés Manuel está diciendo que él está haciendo la cuarta transformación. Es decir, ya se está construyendo su propia revolución para poder construir su PRI. Es un partido que funciona como maquinaria electoral. ¿Y qué coincidencia? Morena va y busca cualquier candidato a nivel local o municipal para poder ganar una elección. Es exactamente el mismo modelo que López Obrador aprendió siendo militante prista el que hoy está instaurando dentro del nuevo partido. Me parece increíble que como ciudadanos tengamos frente a nosotros estas alternativas y no voltemos a ver una alternativa que es distinta. Margarita Zavala realmente presenta la única forma en esta mesa de hacer política de manera diferente. Ella sí renunció a sus recursos públicos, ella sí fue con los ciudadanos para conseguir su candidatura, no fue resultado de un dedazo como el resto de los candidatos y está poniendo sobre la mesa un tema que nadie está hablando, los valores. Esa es la única forma de evitar el crimen organizado. Permítanme poner sobre la mesa varios elementos. De evitar los grandes males que aquejan a nuestro país. Última ronda para todos. Permítanme poner una... Antonio Polini del lado del López Obrador. En Morena nosotros nos da muchísimo orgullo poder participar de una gran coalición popular como no habíamos visto en este país, yo creo que desde Lázaro Cárdenas. Lo que estamos haciendo ahora es poniendo un punto final a un régimen de corrupción y de impunidad que se ha basado a partir del tráfico de influencias, del compadrasgo, de poner al partido político y a sus cúpulas siempre por encima de los intereses de la gente. Y eso es lo que hace Morena. Morena recupera el espíritu de vocación de servicio de las personas, los hombres y mujeres. El 80% de los hombres y mujeres que forman Morena es gente que reparte el periódico, toca puertas y está construyendo un movimiento que no son estos hombres y mujeres que han estado en la grilla política de la que conocemos sus apellidos. Morena hoy plantea el cambio de régimen como la cuarta gran transformación. Y yo sé que ese planteamiento histórico a partir de los que están oxidados, que están desactualizados, los descoloca completamente. Vamos a ganar y Andrés Manuel...